El 11 de febrero es el día de la mujer y la niña en la ciencia. A lo largo de la historia han habido muchas mujeres importantes. Amelia Hart nació en Estados Unidos y con 22 años vio un espectáculo aéreo que la dejó fascinada. Carola Ingerchel nació en Hannover y fue la primera mujer en descubrir un cómuta. Se convirtió en la primera astrónoma profesional de la historia. Y Patia, cuando era niña, jugaba con los números y le apasionaba las matemáticas. Cuando tenía dos años, le regalaron un chimpancé de peluche y fue su peluche inseparable. Margarita Salas fue una bióloga que recibió el premio de la UNESCO a la mejor investigadora del 1999. Fue una defensora de la presencia femenina en la investigación española. Descubrió el radio y el polonio. El polonio le puso ese nombre porque le recordaba a su ciudad y le dieron el premio Nobel de física y química. En la primera guerra mundial hizo radiografías a los heridos de manera solidaria. Mari Curi estudió física y matemáticas en la universidad. También conoció a su futuro marido, Pierre, que fue su compañero de investigaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!